¡Ay Dios mío! ¡José! ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Contame antes este tema! ¡Míralo bien! ¡Ay Dios! ¿Qué pasó? ¡No es nada! Escuchame, querido José Divino, contame porque ahí había mucho picoteo con Marcelo y vos ayer. Vicky, vicky, vicky. Sí, sí, sí. Con Gaby también, que le decías... ¿Mi versión? Con mi forma de verlo. Bueno, yo entré con Marcelo al concurso y creo que yo realmente sí conocí a Marcelo porque estuvimos los primeros fines de semana juntos y realmente creo que sabía cómo realmente era. Pero a medida que fueron pasando las cosas, como que él se vio como que no sabía dónde estaba y de ahí sus reacciones de mala manera y como que el programa le vino un poco grande. Entonces yo creo que es el momento en el que él ha frenado y que vea las cosas. Además, yo me llevo muy bien con todos mis compañeros y cuando ha tenido problemas con mis compañeros me he puesto al lado de mis compañeros y he ido a Marcelo y le he dicho relaja un poco que ahí no llevas la razón. Y eso fue lo que pasó el otro día en el bar. Él vino como si nada y no era como si nada. Había dicho un vivo donde había nombrado y había cosas que eran mentiras. Y había ido en contra un poco del programa. Entonces le dije, Marcelo, ahí te has equivocado. Y hubo ese encontronazo que fue lo que era alegra. Ese encontronazo que dijo Fabricio. ¿Y en qué quedó para vos? Fabricio, no, que no sé dónde estaba, pero estaba ahí. Fabricio vive acá, tenemos que decirlo. Sí, sí. Así que, pero ¿de dónde vino todo eso? ¿Cómo quedó para vos? ¿Qué significa? Pero desde vos, desde José, digo, más allá de lo que es estrategia, juego, reality, lo que sea. Desde vos. No, quiero confiar que no es una estrategia y que a él realmente las circunstancias le han venido grandes. Claro, lo supera. Sí, me gustaría que mis compañeros en realidad conocieran a ese Marcelo, que yo conocí las primeras semanas. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con ese vestido y ese lazo, pero en segunditos, porque vamos a un pequeño corte. Tranquilo, José, y ya venimos. No, 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 no.